En el fondo En el fondo de mi casa A un conservo Con orgullo El camino De los yuyos Que tantas Veces pisara Lo bauticé Desde niño Era mi calle Mi guía Lo crucé Todos los días Todo el tiempo Todo el año Por dos lados Oigo aún Todo el canto De los brillos Que sonido Tan sencillo Y agradable A la vez Y en un frío Amanecer Papado de rocío Cubierto de un manto frío Por la helada Que se ve Caminito De los yuyos No te veo Pero estás Entre yurcas Y marcelas En carquejas Y llantes Entre yuyos Que hacen bien Mi trampero Se dormía Yo no sé Si alguna vez Algún gaucho Los plantó Pero allí Cualquier dolor Lentamente Se calmaba Gracias Gracias Por estar Aquí Gracias Que No te has Perdido Tantos Recuerdos Queridos Con su aroma De volver Y en un lento Atardecer Todo el cielo Se oscurece Y la luna No aparece No la veo Pero está Caminito De los yuyos No te veo Pero estás No te veo No te veo No te veo No te veo Gracias.